Amigos, bienvenidos a este sexto podcast de Canal 49. No puedo disimular la felicidad y la alegría que siento en este momento, después de esta victoria, que creo que, híjole, mentiría si digo que la esperaba, ¿no? Después de la actuación de Miami, creo que teníamos la esperanza, yo sí seguía teniendo fe, ¿no? Y tenía esa, la faithful, al final somos faithful, y tenía esa pequeña velita prendida, esperando que San Francisco, después del sacudidón de hace ocho días, reaccionara y no nos fallaron, ¿no? Creo que nos deja satisfecho por muchos aspectos esta victoria, ¿no? Digo, más allá, y obviamente lo importante es la victoria que nos vuelve a poner, pues hay un poquito en la pelea con este récord ya de 3-3, ¿no? Le pegamos a un rival divisional que es bien importante para tratar de resurgir, ¿no? Del hoyo en el que nos habíamos metido. Bueno, ganarle a carneros, ese es siempre disfrutable, ¿no? Es una rivalidad que tenemos con este equipo desde hace mucho tiempo, y ganarle siempre es motivo de alegría, en las condiciones en las que se da todo, pues más, ¿no? La verdad es que, desde yo, en lo personal, desde la final de la conferencia nacional, cuando aplastamos a los empacadores para pasar al Super Bowl, no me había vuelto a sentir contento así, ¿no? Digo, obviamente, pues la derrota del Super Bowl, pero en esta temporada, pues las derrotas de Arizona, de Philadelphia y la última de Miami, pues creo que sí nos... Bueno, lo particular a mí sí me había puesto así como triste, frustrado, enojado, todo, ¿no? Las victorias contra Gigantes y contra Jets, pues sí se disfrutan, pero no como esta, porque esta se le gana a un rival de verdad, o sea, ya se le gana a un rival de... que seguramente va a estar peleando playoffs o va a estar en playoffs, no lo sabemos, pero que está ahí dentro de esa categoría, ¿no? Lo mencionaba yo en Canal 49 y la portada del jueves era esa. Comienza la verdadera batalla, ¿no? A partir de aquí empezaba el verdadero reto para los 49 y creo que lo enfrentaron bien, creo que lo tomaron en serio, no sé, creo que sí, como lo hablé y como lo hablamos muchos por todos lados, esta semana fue un sacudidón por todos lados, ¿no? Yo creo que hubo regaños desde hasta arriba hasta abajo y creo que ya era momento de que se pusieran las pilas, de que se tomaran en serio esta temporada y se dejaran de seguirse lamentando y seguirse dando sus golpes de pecho por la derrota del Super Bowl. No, creo que este juego les viene excelente porque les recupera la confianza, no solo de nosotros como afición, sino a ellos como jugadores, como grupo, como staff, como coaches todos, que se den cuenta que tienen un equipo que le puede ganar al que se les ponga enfrente y que se la vuelvan a creer, creo que es algo que no les estaba pasando ya por la cabeza. Creo que el shock de la derrota del Super Bowl fue muy fuerte y creo que esta victoria les viene a regresar eso, ¿no? Yo platicaba ahí con mi papá y platicaba con algunos amigos todavía hace rato y en la semana me preguntaban, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, ¿tú crees que ganen? Yo les dije, bueno, es que yo la última esperanza que tengo es que tal vez después de jugar un partido como el Super Bowl, ¿no? Que es el reto máximo para cualquier jugador de fútbol americano, ¿no? Pues a lo mejor les dio flojera o no sé enfrentar a esta primera parte de la temporada contra equipos no muy buenos y a lo mejor necesitaban un reto de este tamaño para volverse a aprender, ¿no? Para volver a explotar y a tomarse las cosas en serio como lo hicieron hoy. Esa era mi última esperanza en este juego y creo que así fue. Creo que necesitaban un reto así de este tamaño de verdad para poderse volver a activar, ¿no? Lo que vi hoy en los 49 fue no el mismo equipo del 2019, obviamente, ¿no? Todavía no está y no sé si vaya a estar todavía a ese nivel y a esa altura pero fue lo más parecido en lo que va del año al equipo de hace una temporada, ¿no? Volví a ver un equipo concentrado, un equipo con ganas un equipo que estudió bien al rival Digo, además, pues Shanahan yo creo que se lo tomó personal por lo de hace ocho días y porque pues trae su rivalidad con McVay, ¿no? Que también se los mencionaba ahí en el canal Si los rams hubieran podido nos hubieran hecho pedazos pero creo que se arma inteligentemente el juego, ¿no? Además de estos factores de que los vuelvo a ver metidos de lleno en el juego los vuelvo a ver concentrados Sí me parece que se tomó en serio en la semana esto, ¿no? Yo esperaba contrataciones y lo dije en el podcast pasado yo esperaba que esta semana hubiera un sacudidón y se trajeran piezas para fortalecer las áreas que nos estaban fallando Sin embargo, creo que le dan la vuelta y bueno, el regreso de Mosley obviamente ayuda, ¿no? Enormidades No era lo mismo tener a Brian Allen que ahora a Emmanuel Mosley y se dio la diferencia, ¿no? Digo, salvo ese error que tiene ahí en esa jugada que creo que también es más de sistema en el último touchdown de los carneros da un juegazo Mosley y Berrett pues ni se diga, ¿no? Creo que Berrett me está dibujando más sonrisas de las que yo me imaginaba pero eran las que yo esperaba cuando llegó a San Francisco y está jugando a un nivel que yo de verdad espero de verdad que no tarde mucho en regresar Sherman y esas esquinas con Berrett y Sherman van a ser geniales además tener ahí en rotación a Mosley y que pueda regresar ya en no sé cuántas semanas Kevon Williams que la verdad hoy pues sí se le extrañó pero no hizo tanta falta creo que se cubrió bien es la primera vez que veo que el perímetro en mucho tiempo que el perímetro juega bien y creo que era una parte que se tenía que ajustar la frontal no es ni va a ser la frontal que fue el año pasado pero sí tuvo en aprietos ahí dos, tres veces a Goof lo forzó a tirar malos pases Goof pues además de eso pues no salió en su mejor momento en su mejor tarde o tarde noche y jugó muy mal, ¿no? se va por ahí con un rating de 72 me parece una intercepción intercepción de Berrett ahí hablando de él en zona roja que creo que nos salva la vida creo que dentro de todo el juego esa jugada es la jugada del partido porque si los carneros han anotado ahí pues a lo mejor otro gallo nos hubiera cantado al final del juego al contrario hoy San Francisco juega completamente opuesto a hace ocho días hoy en las tres áreas San Francisco cumple bien domina a los Rams el marcador al final queda ya más parejo pues por ese último pase porque San Francisco también en la segunda mitad la ofensiva creo que ante la lesión de Monster pues sí baja porque pues ya no existió ataque terrestre McKinnon es muy tibio para atacar los huecos y creo que no sé si se lesionó también pero creo que por eso es que entra ya Michael Hastie y a mí ese chamaco me está gustando mucho porque creo que le aporta también ya lo había mencionado anteriormente creo que le aporta otra dimensión al cuerpo de corredores de San Francisco que son tan verticales y creo que ya Michael Hastie tiene otro centro de gravedad al ser más bajito y tiene otro tipo de características que ahí no sé en cuántos acarreos creo que tuvo como ocho o diez acarreos casi logra cincuenta yardas entonces creo que este chamaco espero verlo más seguido en el campo porque creo que sí le puede aportar otra dinámica al ataque al cuerpo de corredores de San Francisco corren para más de cien yardas en realidad contra los carreros se jugó contra casi un espejo los carreros juegan casi a lo mismo la ventaja también de jugar contra un coreback que no corre tanto como otros que hemos enfrentado pues le ayudó muchísimo al sistema de Salé que a mí con todo y esto me sigue debiendo mucho Salé en muchas cosas pero creo que hoy lo hace bien cumple saca el trabajo la defensa es quien sostiene la segunda mitad y pues al final se lleva la victoria de San Francisco Caropo lo jugó muy bien y creo que tiene que ver mucho con lo que con lo que planea Shanahan en la posición en la que lo pone digo es muy gracioso porque si si se pueden ir a ver mi gameplay del viernes pues San Francisco jugó como yo pensé yo digo yo esta era la idea que tenía de cómo tenía que jugar San Francisco y para intentarle ganar a los carneros que era correrles por afuera de los tacles porque son lentos para cubrir por afuera por dentro era complicado y se vio hoy pero por fuera se les hizo mucho daño con corridas por fuera con pichadas con counters de repente cambiando de dirección con jet sweeps que al final pues la jet sweep es la que nos da la victoria con Divo Samuel hasta el mismo locutor lo dice jugada patentada por los 49 esa jet sweep es la que nos da la victoria y creo que se ataca de manera inteligente a la defensa de los carneros sobre todo también porque lo mencionaba la única manera que teníamos de matar la presión de los carneros con la mejor frontal hasta el día de hoy de la NFL con 20 capturas y Aaron Donald que el líder cazador de cabezas con 7.5 pues fue no dejes que le llegue a Garopolo como pues pases cortos pases laterales pases de 5 yardas de 4 yardas máximo de 7 yardas con dropbacks básicos y atacando las zonas que pues bueno a Garopolo todos sabemos que Garopolo o yo considero que Garopolo no es un core vaquelit y todos lo sabemos está por debajo de Wilson de Rogers de Bravey de Mahomes o sea Garopolo no está en esa categoría pero tampoco está en las categorías de no sé de Dubinsky que pues por ahí la lleva o de Prescott que pues ya se lesionó está un poquito arriba a mí Garopolo yo no lo defiendo ni soy fan de Garopolo y yo lo he dicho yo soy fan del equipo y yo voy a apoyar a quien nos ayude a ganar y Garopolo lo ha hecho los números no mienten y si vemos sus estadísticas nos ayuda a ganar es un coreback que nos ayuda a ganar que es muy diferente a un coreback que nos hace ganar Russell Wilson Aaron Rogers son corebacks que hacen ganar a sus equipos Garopolo nos ayuda a ganar esa es su labor y por eso lo puso Shanahan hoy hacer lo que sabe hacer es tirar pases cortitos que es muy el sistema de Shanahan que es muy el sistema de la costa oeste y evitas jugadas y trayectorias de receptores corriendo 15 20 yardas porque no le iba a dar le iban a llegar entonces se quitó de problemas jugó con el librito jugó a lo que le sale y explotó lo que Garopolo sabe hacer tirar pases cortos en zonas medias no es ninguna ciencia por ahí de repente pareciera que es muy complicado entender que Garopolo no tira hacia las bandas que no tiene el brazo y que no tiene el apoyo por la pierna y muchas de sus características a raíz de su lesión pues es eso es buscar pases cortitos y hoy San Francisco anuló a Aaron Donald anuló a Michael Brockers y anuló a la defensa de los carneros en la cuestión de la presión porque no los dejó porque se quitaron de broncas atacar correr por fuera de los tacles y evitar la presión con pases cortos y le salió excelente y el resultado es la victoria de los 49 los invito a que se vayan a ver mi gameplay de verdad si lo ven no es idéntico pero fue muy parecido a lo que pasó hoy y me siento muy contento porque creo que no estaba yo tan perdido en lo que podía hacer San Francisco y obviamente lo hicieron perfecto en ese aspecto en los equipos especiales también ese gol de campo que prácticamente amarra la victoria patadas de Wischnowski muy buenas esa patada que también es importantísimo en el momento en que se da y Emanuel Mosley con ese jugadón ahí encerrando a los carneros también fue parte de lo que los mató ya no pudieron salir San Francisco quedó en muy buena posición después del despeje y ese fue lo que dio el último gol de campo de los 49 entonces creo que la frontal trabajó bien presionó lo que tenía que presionar cerró bien el ataque de los carneros digo no excelente porque también corren para más de 100 yardas no Henderson pues si nos hizo daño los linebackers de San Francisco muy bien o sea los suyos la cobertura del pase y hoy lo demostraron y jugaron excelente Fred Warner sigue siendo una bestia y Fred Warner tiene que ser Pro Bowl sí o sí y tiene que seguir rankeado como el mejor linebacker de la liga en este momento tiene unos instintos que parece que adivinan lo que van a ser las defensas y me estoy volviendo muy muy fan de Fred Warner ya lo era pero me estoy volviendo mucho más ahora que es de los pocos jugadores que han sido consistentes durante la temporada a pesar de los resultados entonces pues bueno el perímetro jugó muy bien Jason Berrett me empieza a enamorar porque yo ya les digo les repito me imagino a Berrett junto a Sherman y creo que este perímetro puede empezar a ser el contrapeso de la falta de frontal como la del año pasado ahora bien contento feliz alegre todavía no voy a echar las campanas al vuelo no podemos así como hace ocho días no podíamos entrar en pánico de ya se acabó la temporada y ya este ya que corran a Garópolo y que corran a Shanahan todos estábamos enojados y yo lo dije se tiene que tiene que pasar algo en el equipo porque así no vamos a poder ganar pero creo que aunado a esta reacción del equipo que por fin juega lo que tiene que jugar no sé si todavía podamos decir ya no o sea creo que todavía no podemos exagerar y como se dice no podemos hacer más grande la victoria de lo que es tomarla como lo que es le ganamos a un rival divisional que nos ayuda a meternos en la pelea con esto nos ponemos 3-3 los carneros están 4-2 estamos a un juego de ellos Arizona juega mañana contra los vaqueros y la verdad es que yo nunca le voy a los vaqueros pero mañana creo que sí sí le voy a tener que ir porque si pierde arizona a nosotros nos ayuda muchísimo se los descansa esta semana y pues bueno siguen invictos 5-0 hasta la siguiente semana regresarán y en 15 días nos mediremos con ellos los patriotas pierden hoy y son nuestros rivales de la próxima semana y nuevamente quiero ver qué va a ser sale porque vamos a enfrentar un coreback movible y ya sabemos que para San Francisco es su peor pesadilla pero bueno tomemos la victoria como lo que es este un motivo de alegría yo estoy muy contento me voy a dormir feliz de la vida me voy a me siento muy alegre les digo desde la final de la nacional no me sentía tan contento con una victoria de los 49 regresa el ánimo regresa la la faithful y creo que nos demuestra que no hay que rendirnos no no hay que tirar la toalla si todavía hay muchas cosas que se tiene que afinar en el equipo todavía hubo muchas cosas que no estuvieron muy bien la segunda mitad de la ofensiva de la salida además no puedes depender tanto si no está Monster se te acaba tu ataque terrestre no puede ser no Garopolo tiene ahí un pase a Jovic solo y lo vuela este y uno a Heisty también o sea Garopolo tiene que seguir mejorando mucho este la línea ofensiva pues hoy sacó la chamba con los dobles bloqueos Aaron Donald pero lo hicieron bien darle los 2-3 segundos que necesitaba Garopolo para deshacerse del balón y listo la defensa bien los equipos especiales bien hoy jugó San Francisco como los 49 que creo que todos queríamos ver desde que empezó la temporada y estoy muy contento pero todavía falta mucho así como cuando me decían es que ya se acabó la temporada y les decía todavía falta mucho todavía podemos regresar todavía hay chance de igual manera les digo no todavía no somos un equipo que va a estar en playoffs todavía nos falta mucho todavía falta mucha temporada pero un primer paso importante se dio hoy y creo que le viene bien anímicamente al equipo a la institución y a nosotros como afición entonces pues es todo lo que tengo que decir hoy me voy contento les mando un abrazote a todos y ya nos vemos el jueves para platicar más a fondo de esta muy 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 bonita victoria les mando un abrazote buena vibra y ya saben que estoy en spotify ahí también ya les voy a dejar el link para que puedan escuchar el podcast ya este es el tercer podcast que voy a subir a spotify entonces por ahí ando cuídense mucho go niners bang bang dyners 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 dyners